Socialité quiso compartir en su último programa unas palabras que el humorista tuvo hace unos años hacia la tonadillera y que ahora no le dejan en buen lugar. Socialité quiso sacar a la luz este fin de semana unas imágenes muy comprometidas de Juan Muñoz. El programa de Telecinco presentado por María Patiño compartió con los espectadores un episodio que se produjo hace un par de años y en el que el humorista había sido muy crítico con algunos de los colaboradores de Sálvame, así como con algunos rostros conocidos que han pasado por la cadena. El programa de Telecinco presentado por María Patiño Hace unos años unas palabras nada agradables hacia el entorno mediaset. Las críticas de Juan Muñoz salen a la luz. El humorista hizo un monólogo hace un tiempo en el que, en primer lugar, se refería a Belén Esteban como Belén Estorba. Asimismo, se cachondeó de Jorge Javier Vázquez por ser homosexual, llegando incluso a burlarse de su forma de caminar. A continuación, Juan Muñoz también quiso hacer referencia a los colaboradores de Sálvame. El humorista comentó que asando por delante del plató de Sálvame se escuchaba desde dentro un sinfín de insultos. Me dijo mi manager, oye, se están matando allí dentro. Y le dije, no tranquilo, están pasando lista, señaló. Una etapa en el que también quiso hacer referencia a la participación de Isabel Pantoja en Supervivientes 2019, el mismo reality en el que él está participando ahora. Siento pena y vergüenza de ver a una artista tan grande como es Isabel Pantoja en ese programa, apuntó. Una palabras tras las cuales un seguidor suyo comentó que la tonadillera había ido al reality por dinero. Chiquitín, tú sabes que yo no me prostituyo de esa manera, respondió Juan Muñoz. Un comentario tras el cual María Patiño no dudó en hacer un apunte. Me da pena que haya gente que no tenga la capacidad y la libertad de estar donde quieren, sino que lo hagan por necesidad, apuntó la presentadora de Socialité, haciendo referencia a la participación del humorista en Supervivientes.